Mientras el Ejecutivo se reunía ayer con las empresas energéticas para explicarles lo relativo al impuesto extraordinario, las patronales de las entidades financieras, CECA, UNAC y AEB, tendrán que seguir esperando su turno para recibir las aclaraciones pertinentes. Según ha sabido, mercados en fuentes gubernamentales para Mundo TV. Una de las cuestiones por aclarar tiene que ver con el concepto con el que el Gobierno piensa determinar qué entidades serán las que tengan que pasar por caja para abonar el recargo extraordinario previsto por el Gobierno. Sobre la ausencia de la cita de las patronales de banca, fuentes del Gobierno se limitan a señalar que por ahora no están previstas. No es la primera vez que pasa el Gobierno, se atora con la terminología y confunde a los ciudadanos, a los afectados y a los inversores. En este caso, la cuestión tiene que ver con cuál será el concepto en el que se basen para determinar el umbral, a partir del cual las empresas, en este caso las energéticas y las entidades financieras, que pagarán un recargo extraordinario en 2023 y 2024.